Y bueno, el propio Héctor López Santillana ya se separó finalmente del cargo como Secretario de Desarrollo Económico. Aprovechó para presentar su declaración patrimonial a la que le obliga la ley y aseguró que en sus 11 años de servicio público nunca se aprovechó de los cargos que ha desempeñado. Aseguró que muestra el estado de sus bienes debido a que tiene un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, lo muestra ahora que es candidato, antes nunca lo mostró, no obstante que lo rendía cada año. Se presentó como propietario de un automóvil modelo 2002 y dijo habitar en una casa que se encuentra a nombre de su esposa, quien además es copropietaria de otro inmueble. El ya inminente candidato del PAN por la alcaldía de León dio a conocer los montos de sus salarios que fueron en aumento conforme consiguió nuevos cargos dentro de la administración, primero la municipal y después la estatal. Cuando el panista ingresó a la función pública en 2003, en el estado, recibía 46 mil pesos mensuales como subsecretario. Al convertirse en titular de la dependencia de desarrollo económico, su sueldo ascendió a 76 mil pesos y a 102 mil cuando fue nombrado secretario de gobierno. Ser suplente de Juan Manuel Oliva en la gobernatura del estado le valió un incremento más, con lo que obtenía 126 mil, casi 127 mil pesos al mes. Al terminar el interinato y volver a la Secretaría de Desarrollo Económico, ya en el gobierno de Miguel Márquez, su sueldo regresó a los 91 mil pesos. Esto dijo Héctor López Santillana cuando hacía pública su declaración de bienes. ¿Fueron ilícitos? Apegados totalmente al estado de derecho, con respeto a la transparencia, al ejercicio público. Por eso enfatizo que en el proceso de entrega-recepción, en el estatus de las auditorías, todo se manifiesta en estos procesos, que todo está en orden. Y mi situación patrimonial refleja justamente esa congruencia que yo he vivido de mi trabajo y que mi trabajo ha estado totalmente, me ha permitido darle a mi familia una vida con dignidad y he invertido particularmente en el desarrollo de los estudios de mis hijos. Víctor López no va a conocer el valor de los inmuebles que posee, ni siquiera del auto de 2002. Señaló que el patrimonio de su familia no ha sufrido variación alguna desde que empezó a desempeñarse como servidor público. De nuevo, López Santillana. Estoy plenamente tranquilo de que en el desempeño de nuestras funciones me he respetado y he cumplido con las normas, tanto de austeridad, como administrativas, como jurídicas, de la función que me han encomendado los guanajuatenses. Esa parte creo que contesta que en términos jurídicos administrativos estoy tranquilo. Los términos políticos... López Santillana.